Entonces, el tema es de quién es el sujeto y cómo va a tributar. Y qué es lo que nos debemos recordar. El que se llama el contador en la primera clase, la autonomía de derechos tributarios. Entonces, con la autonomía de derechos tributarios, se crea la función indivisa y se crea también que determinados sujetos tengan personalidad tributaria. ¿Qué quiere decir personalidad tributaria? Que van a ser titulares de la obligación tributaria. Entonces, esto es lo que tenemos que saber. Lo que se indicaba el contador, en quien se verifica el hecho imponible es que el legislador está determinado en una ley como el hecho que va a ser generador de una renta que no se está en el fondo de las ganancias. Puede ser quien pague el impuesto o no. Puede ser que tenga que prestar la declaración jurada o no. Y esto, ¿cómo sabemos quién es el...? Para que tengan un sistema, quiénes son los que tienen personalidad tributaria. Esa es una situación que tiene personalidad tributaria. El que va a tener que sacar un buit y hacer la declaración jurada. ¿Quién tiene personalidad tributaria? Los sujetos del artículo 69. Entonces, vamos al artículo 69. Todos los que están numerados ahí son los que tienen personalidad tributaria. En el resto no. No tenemos lugar. El artículo 69. Ahora agregado, a continuación del 79, dice que agrega otros sujetos que van a tener personalidad tributaria. Tienen que optar por eso. ¿Cuáles son? Los del 49B y los que del comienzo del C, si llevan libros y ejercen la opción, van a tener personalidad tributaria. Ojo, ¿para qué hacen esto? Para que las sociedades de 49, por ejemplo, las sociedades profesionales, si deciden hacer esto, se beneficie con la reducción de la alícota, que hasta el año pasado era el 35% y a partir del 2017 el 25%. Como para darles esta opción a las demás sociedades que no tienen personalidad tributaria, de que se beneficie en el mes de con una alícota progresiva o con una alícota proporcional que actualmente es menor. ¿Cuáles pueden optar? Los sujetos del 49B y los que del comienzo que están en el 49C. Entonces, esto digamos, en principio había un desmembramiento. Pero pueden pasar a querer ser sujeto pasivo y titular de la alícota. Esa sociedad de hecho, que ahora se llama la sección 4, la de 19 y esos 50, puede ser la deudora tributaria y sacar su güey. Pero para eso tienen que llevar libros. Una contabilidad para que lo podamos controlar mejor. Ahora tienen la opción para beneficiarte con la alícota. ¿Cuál sería el sentido de unirnos, ser sujeto pasivo y titular de la alícota tributaria? Es esto de, en vez de aplicarse la alícota del 35%, si pasan los 300.000, si no vamos a una sociedad de hecho, que gana 10 millones todos los años. Entonces, reparte y cada socio, por más que reparta entre 3 o 10 millones, pasa la alícota del 300.000, la que importa del 300.000 y va a pagar el 75%. Bueno, me quiero bajar al 30 o al 35% y la alícota del 75%. Si me pongo a llevar una contabilidad, me van a tratar como una propiedad normal. Voy a ser el titular de la alícota tributaria y el sujeto. Entonces, dice, una persona, el propietario de negocio de artículos en el hogar es una persona que ejerce además la posición de abogado. Entonces, ¿en qué se legica el hecho imponible? ¿Qué es el sujeto pasivo del impuesto? ¿Por la autonomía del derecho tribunal? ¿Quién es? ¿Quién? Bien, entonces, ese sería el sujeto pasivo del impuesto. ¿Quién recae? ¿El hecho imponible? ¿Quién genera el hecho imponible que el legislador determinó? ¿Por qué decimos destinatario y artículos? Porque la ley lo puso en un artículo. Las empresas muy personales constituidas en el país. La ley, por ejemplo, es la lista negra del 100. No estamos en la lista negra de las categorías, sino de las personas. Ahora, ¿tiene personalidad tributaria? ¿Está en el artículo 79? No. Entonces, ¿quién va a tributar? La persona humana, porque no tiene personalidad tributaria. Si estuviera particular y hubiera robado personalidad tributaria, hubiera ido a sacar un juicio y le teniendo presentar la declaración jurada independiente en el sentido de los otros, no es lo que prevé la ley. Entonces, por eso es que esta renta se va a adicionar en la tercera categoría a la declaración jurada del abogado. El abogado va a tener la venta de cuarta o sin voluntarios profesionales, la venta de cuarta categoría, que vimos para el artículo 79, y ventas de tercera categoría, que son las originadas en esta empresa unipersonal, que se dedica a la venta de artículos globales. Perdón, una cuantita. ¿La personalidad tributaria es el sujeto a porción de la persona tributaria? En este caso, la personalidad tributaria, las dos cosas. Tendría que ser las dos cosas, tal cual. Tendría que ser la personalidad jurídica. Está hablando de la personalidad tributaria. El menor es el que se verifica el hecho imponible, que obtuvo la renta con un recital o con un tenis, y es el titular de la obligación tributaria, porque no se va a sumar a la renta del papá, va a sacar su fin separado, y tiene las dos personalidades, las dos condiciones. En cambio, no tiene personalidad tributaria, la sociedad de hecho, porque a pesar de que se verifica el hecho imponible, no es el titular de la obligación tributaria. Cada uno de los otros está en la renta del papá. No, no, que es una persona humana, porque no es empresa, ¿no? Bueno, entonces, dice que la compra de artículos del hogar es una SRL. ¿Está en el artículo 79? Sí, porque habla de que el excedente no va a tener la responsabilidad limitada y que tiene responsabilidad tributaria. ¿Qué significa responsabilidad tributaria? Quien va a tener que tratar un juicio de votar la declaración jurada y se identifica, entonces, el sujeto pasivo de impuestos y sujeto de la obligación tributaria a la declaración jurada. Una cantidad por acciones significada también tiene responsabilidad tributaria porque está eliminada en el artículo 69. Una sociedad de la ley 19.550, capítulo 1, sección 4, que eran las antiguas sociedades de hecho, estas sociedades simples, ahora en el no código civil, entonces, estas sociedades se verifican en hecho imponibles, es decir, son sujetos pasivos del impuesto, pero no son sujetos de la obligación tributaria. Las rentas, cuando explicaba el contador, se dividen entre cada uno de los dos, por el porcentaje de participación y cada uno se lleva a declarar en su declaración jurada como persona humana, en tercera categoría, esta renta. Aquí, salvo que elijan esa opción de unir las dos condiciones. Salvo que elijan la opción de llevar libros y de decidir tener esta opción que se ha titulado en la obligación tributaria. Entonces, todos les decían que tienen que llevarlo por cinco años, es más, tener este sistema por cinco años. No pueden un año ser el 49 en el mes sin personalidad fiscal y el otro año sí y el otro año no, seguro. Una vez que se pasaron de club y dejaron, lo vendió boca y me den contrato va a reforbir por cinco años. ¿Esto es a partir de 2018 o no? ¿Esto es a partir de 2018? ¿Un insano declarado? También es aclaración, es decir, si una sociedad ley se tiene que hacer una declaración de 2017-2016, no puede pasarse a esta opción. Tendrá que seguir declarando cada socio porque ahí no hay opción. Solo hasta a partir del capítulo 2018 puede agarrar y transformarse o asimilarse a una sociedad no. Y la empresa unipersonal, perdón, porque a veces se confunde, a ver cuál es lo que está preparada, no puede hacer esta opción. Una empresa unipersonal lleva libros, no puede elegir ser del 69. Solo puede ser la sociedad de la sección 4 y lo que dijo. Bueno, dice ahora un insano declarado aquí judicialmente. La insanía, digamos, tiene una capacidad de hecho para proteger al insano para que no, al resultado de vulnerabilidad, no cometa o no realice actos que bajan en su perjuicio. Entonces tiene un tutor o un jurador, dependiendo de su autor para los menores y un jurador para los insanos. Entonces, el sujeto pasivo del impuesto es el... ¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto ahora? La insaía unipersonal. El titular de la obligación tributaria es el insano, es la persona humana que es el insano. Pero el insano no puede presentar la declaración jurada, lo hace en su nombre el jurador. Es decir, el tuit es del insano, es de la persona humana. Pero como es insana, quien presenta la declaración jurada es un jurador, se llama para un insano. Esto que quiere decir que si no se paga el impuesto, van a ir sobre los bienes del insano. Él, pobre, no sabe ni si los bienes que tiene, sale por tener un estado de insanía absoluta. Los bienes no van a ir sobre los bienes del jurador, en principio. Van a ir sobre... ¿Por qué digo un principio? Usted también ha presumido el año pasado que los juradores son responsables solidarios de los bienes que administran. En principio van a ir a buscar los bienes del insano, que son desempreso unipersonal, aunque él no sabe ni lo que es el impuesto. Por eso él es el deudor tributario y el titular de la obligación tributaria. Sobre él van a ir a sacar el matrimonio del insano. En el caso del... ¿Cuál es el jurador? ¿Cuál es el jurador? ¿Cuál es el jurador? Sí. El jurador, digamos, lo presentará, sacará unas claves, y también se firma, pero el jurador de la obligación tributaria. Después dice, esta empresa, el titular de su negocio, es un menor de edad. Acá con la reforma del código civil, también los menores de edad tienen siempre el juramento de sus bienes, el juramento de la ANS como reforma. Entonces, a partir de esto, el sujeto pasivo del impuesto va a ser la empresa unipersonal, que va a estar a nombre del menor. Y el titular de la obligación tributaria también va a ser la persona humana, que es el menor. La diferencia de acá es que, como es menor, va a tener lo que se llama un tutor o un representante. Los representantes son los padres, o puede ser un tutor en el caso de que no tenga papás o que estén cómodos en el comercio, que hayan sacado la tutela de los hijos. Entonces, lo que sería que, en el caso de un menor, va a presentar la declaración jurada. Su representante, que son los padres, cualquiera de los padres, o un tutor. Es lo mismo que el titular, porque no tienen capacidad de hecho. Sí, de derecho, porque sí pueden tener una empresa, pero no pueden ejercer determinados casos por su estado, que ya les considera de vulnerabilidad, o de que no tienen, o no están incognizaciones para ejercer determinados casos. El punto de menor, exactamente. Es lo mismo que el caso de un santo. Una persona humana domiciliar en el exterior, que además es jubilada. En este caso, estamos en lo que el artículo 79 llama, ahora, establecimientos permanentes. Antes se llamaban establecimientos estables, antes de la reforma, ahora son establecimientos permanentes. Son establecimientos que pertenecen a un sujeto residente del exterior, pero que están realizando actividades en la región de la Argentina, en este territorio, que estábamos a ver lo que es el concepto del fuente. Están realizando actividades acá. Entonces, también es la personalidad tributaria. ¿Qué significa que van a tener que sacar un puente a nombre de esta persona del exterior? Y va a tributar teniendo personalidad tributaria. ¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto en este caso? Que un negocio de compraventa de artículos global esté a nombre de una persona del exterior, es el sujeto pasivo del impuesto, ya no es una empresa unipersonal, porque es un residente del exterior, sino se llama un establecimiento permanente, que va a ser el sujeto pasivo del impuesto. Y el sujeto de la obligación tributaria también es el establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque la ley, en el artículo 79, dice que el establecimiento permanente que es perteneciente a personas de derechos y residentes del exterior, tienen personalidad tributaria. Simplemente por eso. Así mi labura, ¿no? Ese sería un ejemplo del artículo 1 de los demás sujetos indicados en la ley. Creo que es como he quedado acá. O sea, el establecimiento permanente no es una persona jurídica, porque no es que el del exterior vino y armó como John Wilson se juntó con un argentino y armó como una sociedad no es margencina. El vino instaló un negocio con su DNI, señor John Wilson. Entonces, el establecimiento permanente lo define que lo separe del señor John Wilson, porque desde el 69 le atribuye personalidad, tiene que sacar un tuit del establecimiento, pero no es ni persona humana ni persona jurídica. La ley lo designó con personalidad fiscal. Por supuesto, tiene que tener, digamos, un lugar trigo de negocio. Vamos a ver después con más detalle cuándo se entiende por eso. Es decir, ahí dice que además es jubilado. La jubilación ahí no tiene un lugar trigo de negocio. La cobramos por algo por la vida activa. No aclara que la jubilación que lo paga en el Estado argentino o no. Ahí estamos refiriendo que tiene un lugar trigo donde hace una empresa empresaria. Bueno, después tenemos que este negocio está a nombre de una subcursal de una empresa extranjera. Y una subcursal de una empresa extranjera se asimila al establecimiento permanente, porque en realidad es como si ponen una subcursal acá. La empresa del exterior abre una subcursal, abre un negocio acá. Está a nombre de la empresa del exterior. Entonces es el mismo tratamiento que en el caso de una persona física que es residente del exterior. Ahí tenemos que diferenciar el tratamiento de lo que se llama una filial de una subcursal. Entonces, una filial es una sociedad constituida en el país bajo alguno de los tipos de la ley 19.550 para un mejor motor argentino. Los dueños son del exterior, pero constituyeron una sociedad anónima que se rige bajo la ley argentina, cuyos titulares son del exterior. Son personas humanas o entes o sociedades del exterior. Esta es una filial. En cambio, una subcursal es un lugar fijo de negocio donde se desarrollan actividades económicas, propiedad o titularidad de estos sujetos, de personas humanas o sociedades del exterior. Es decir, viene acá, por ejemplo, una sociedad del exterior, banco italiano, y dice alquilo un local, y dice voy a poner a hacer negocios con operaciones de bolsa en la bolsa italiana. Entonces, él viene con su contrato escrito en italiano y dice vengo a tener el contrato de alquilante. Lo puede celebrar. El dueño, que es un señor acá, que le alquila un local, celebra ese contrato y él armó una subcursal. Tiene un lugar fijo de negocio, pero nos trae un contrato argentino. Tiene un contrato escrito en italiano que es la sociedad constituida bajo las leyes italianas. Pero una española puede traer una SL, que es una sociedad deslimitada. O una chilena, una SFA, que es para acciones chilenas. Viene y celebra acá. Ahora, puede armar ICI, como hicieron los chilenos, que es una sociedad argentina. Esa es la diferencia entre filial y subcursal. Desde el punto de vista de la ley, ¿qué pasa? Esto está en el artículo 69, inciso A, y esto está en el artículo 69, inciso B. Pero los dos son residentes en el país, que nos va a tratar igual, y la tasa del impuesto en la misma. Bueno, entonces, ya está respondido entonces el próximo punto, que es una filial de una empresa extranjera, entonces tiene personalidad tributaria, porque es una sociedad del artículo 69, que es una empresa extranjera bajo las leyes argentinas, en el caso de una filial, entonces pasa el compreso pasivo del impuesto y sujeto de la obligación tributaria. Las más grandes son la ingeniería de filial, por Argentina, y la ingeniería de son, arman la ley de la sociedad bajo la ley de los bancos, de los bancos,zantandrers, armaron un banco, y le parece que utan branches berdo de los bancos, de los bancos, y le parece que... desh飛 표현 que se desencuba. Gracias. 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 De cuarta categoría, la vamos a poner como cuarta categoría. Presidió por el ente un departamento que los saldientes de los pagos en el periodo fueron 120.000 pesos. Ahí primera categoría, porque es una renta que está en el artículo 41. Esto estaba porque en la vieja ley, esto al ser heredado lo declaraba el padre, hasta la época, cuando llegase a la declaración 2014, esto lo declaraba el padre porque el discurso lo tenía el padre. Ahora, como el discurso siempre lo tiene el menor, es sencillo. Todas las rentas se las vamos atribuyendo. Usted tiene que hacer una pregunta, hay un cliente que tiene una infección, tiene que hacer una encurada, y el pedido que aún no se han prescrito, tiene que tener en cuenta esto. Esto nació en agosto del 2015 con el nuevo código civil y comercial. Yo tengo hasta julio del 2015, tengo que seguir en criterio mismo que las que le sumaban a la renta del padre. En este caso, las obras siempre lo dejó el menor, porque tenía el discurso de su trabajo. Entonces, como deportistas, tenemos que la primera pregunta profesional, cobrando 24.000 pesos, 22.000 pesos, ¿dónde lo vamos a incorporar en la creación mundial? ¿Qué categoría? En cuarta categoría. En el punto 13, utilidad obtenida por un taxista que posee un único auto y lo explota en forma personal. Bueno, en este caso, es como acá había una duda, si el taxista era profesión, oficio o empleo, y lo tenía que declarar en cuarta, o en tercera categoría como empresa unipersonal, y aquí, en un discamen, que es el número, donde dice que el taxista pone en riesgo que es un capital que quiera, que sea alquilado o no, y no importa si tiene empleados o no, que lo considera una empresa unipersonal, que es una explotación. Y entonces, va a ser, al ser empresa unipersonal, va a estar en tercera categoría. Y esto sería el chofer de taxi, que el auto lo pone otro. No hay ninguna duda, que si el chofer, es igual. Porque se necesitan dos factores, el trabajo y el película, es un título, como lo pueden ser, de la naturaleza exclusivamente personal. Entonces, el sujeto pasivo del impuesto va a ser la empresa unipersonal, y el sujeto general de la obligación simultánea va a ser la persona humana, etc. Después, tenemos, el sujeto ya tenía por una UCE, la UCE y la agricultura, la cual tiene conceso de transporte público de pasajeros en la ciudad de San Luis. Y acá, tenemos que fijarnos si la UCE tiene personalidad tributaria o no. La UCE es una unión transitoria de empresas. Son varias empresas que se reúnen para hacer un negocio determinado, ¿eh? Entonces, la UCE tiene personalidad tributaria y vamos para el artículo 69. El artículo 69 no enumera la unión transitoria de empresas, no está en el 49P tampoco. Entonces, en la UCE se va a verificar el hecho imponible, es decir, el sujeto pasivo del impuesto, pero esa utilidad que obtiene cada una de las que obtiene la UCE la va a dividir según el porcentaje que tenga de participación cada empresa y la van a incorporar a su declaración jurada cada empresa en el porcentaje de participación que tenga en la UCE. La UCE ahora se ordenó un poco porque dejó de estar en la ley 19.550, eso era lo que lo concluía más. Y ahora está en el Código Civil y Comercial en el capítulo de los contratos, en el subcapítulo de los contratos asociativos. Están los contratos, digamos, laterales o conmutativos, donde las partes, digamos, fungan sin tener intereses comunes y los contratos asociativos donde las partes tienen intereses comunes. La UCE es un contrato, no es una persona jurídica, no está en el 69.550, por lo tanto, ella es la que obtuvo la venta, esa UCE, que estamos pasando en las situaciones de la basura, en las instituciones públicas, que se une en varias empresas para pagar una UCE, pero cada partícipe, que el partícipe puede ser una persona humana o también puede ser una sociedad anónima, que integran a la UCE. La sociedad anónima o la persona humana, socia, integrante o integrante de esa UCE, no socia, va a declarar la renta de la UCE. Hay un sujeto pasivo, ¿quién obtuvo la renta? La UCE. ¿Quién es el deudor tributario, quién lo tiene que pagar? La UCE no la pueden ni tocar, como decíamos en la UCE. Solo van a ir contra los integrantes. Bueno, el otro punto es... ... ... ... ... ... Entonces, en el nuevo confort TV se respecta al confort como una figura, una nueva figura que aparece en la UCE. pero es lo que la clase nueva es explicarle al contador la autonomía de derechos tributarios entonces vamos a ver si el consorcio es sujeto de un poco la gananza o de un poco la gananza entonces para saber tenemos que primero que tenemos que aclarar el consorcio existía antes porque estaba en la ley entonces el consorcio no era una persona distinta de los consorcios no era una persona jurídica el nuevo código civil comercial dice que los consorcios son también personas jurídicas entonces una sociedad o una cooperativa o una mutual es una persona jurídica que no es sociedad entonces antes era un ente que no sabía muy bien lo que era pero no era una persona jurídica creado por la ley de administrar los espacios en común que tienen edificios, pero ahora si es una persona distinta lo que cambió es que ahora es persona jurídica bien, entonces lo que tenemos que ver es si es sujeto del impuesto a la ganancia o no es sujeto del impuesto a la ganancia entonces vamos al artículo 69 para ver si tiene personalidad de que usar en el artículo 69 no lo enumera no está en el 49B tampoco no es un pideicomiso del 49C con lo cual estas rentas obtenidas por el consorcio están fuera del ámbito del impuesto porque no es un si bien tienen periodicidad permanente en la fuente pero no tengo sujeto no se cumple el 100 no tengo un destinatario digamos legal del tributo porque no está la persona no tiene personalidad y además digamos si ya no está resignado ¿qué tasa pagaría? la escala del artículo 90 es para las personas humanas la escala del 30% es para la sociedad del artículo 69 o sea que le falta otro elemento caracterizador ¿por qué es claro esto? porque al reunir la condición de personas jurídicas el fisco podría decir bueno, sí ahora es personas jurídicas y el artículo 1 dice que las personas humanas y jurídicas son sujetos del impuesto hay que ponerlo al consorcio en la lista porque si no lo definís en la lista no sabemos qué tasa tiene que pagar o sea que está incompleto el pie porque debería definirse claramente el consorcio si lo pones en el 69 o dónde lo pones porque si en algún artículo dijera los del 69 pagan el 30 o el 25 y los demás pagan el 35 en el 35 pero resulta que en la escala del artículo 93 dice que es aplicable a personas humanas cuando el consorcio no tiene tasa tampoco para pagar hay una indefinición y ante esa indefinición como dijimos es tan severo que alguien nos quiera venir a quitar la plata a cambio de nada que la constitución argentina dice principio de legalidad tiene que estar designado en una ley todos los elementos de la obligación tributaria por eso hablamos que el derecho tributario es antiguo es el que tiene la autonomía científica bueno entonces ahora vamos al tema de la seguridad conyugal este punto que sigue dice determinar el preciso pasivo del impuesto en el siguiente caso el señor Marcelo Vitón y su señora Mariana y el señor de la calle Vitón ambos profesionales en el centro económico contrataron anuncios del ministerio de abril en domino ¿qué fechas tengo que tener en cuenta en el caso de una sociedad borshubal? la fecha en que contrataron anuncios y la fecha de divorcio o de muerte de uno de los cómicos ¿por qué digo esto? porque en el caso de hacer una suicida conyugal la suicida se disuelve por muerte de muerte o separación y se disuelve y se inicia con el acto público que dice nos matamos que contrae matrimonio entonces digamos que los bienes que se tienen a partir de ese momento tienen un tratamiento tanto en el código civil como tributariamente distinto por la autonomía de derechos tributarios hace que para declarar en cuanto a las ganancias nos tenemos que atender inclusivamente lo que dice la ley en cuanto a las ganancias y dejar de lado el código civil por el tiempo en que dure esta sociedad porque así lo dice la voz y que por otro lado no se creó la sociedad conyugal no la debemos considerar dentro de las demás sociedades porque uno podría decir bueno el 49 me dice la sociedad del 69 las demás sociedades una sociedad conyugal no no la debemos considerar ¿por qué? porque tiene un tratamiento particular para la sociedad conyugal no se le atribuyó como la legislación inglesa personalidad de que sea un sujeto distinto sino que las rentas se van a seguir declarando en cabeza de cada cuerpo desparramándolas según lo que vimos en el artículo 31 entonces los bienes que son anteriores al matrimonio que tienen cada uno de los de los contrayentes y los bienes que adquieren por herencia van a ser propios para el tratamiento del impuesto a la maná entonces ¿cuál es la fecha importante? que marca un cambio y la fecha en que deciden Tachache en este caso es el 16 de abril de 2012 este es un punto en la historia de esta de estos sujetos de un corte entonces dice que gracias que no cambió el práctico que entendí que ya un matrimonio que ha durado varios años que ya un punto aniversario de la edad vale en donde dice que el señor obtuvo la siguiente renta por honorarios profesionales 300.000 pesos entonces esto estamos nosotros en el 2018 estamos declarando la renta del 2018 entonces los honorarios profesionales ¿quién nos va a declarar estos 300.000 pesos? el señor en qué categoría en cuarta categoría porque es un bien propio se dice el artículo 29 que van a corresponder a cada consul cualquier terreno patrimonial al que sustoneca la sociedad con su la ganancia proveniente de actividades personales entonces el señor dice empleo comer industria bien y otro viene bueno ese sería el primer apartado porque es actividad bien este bien es ganancial y se separa pero es atribuible a cada conchuga por separado se separa a los efectos de esta autonomía del derecho entonces dice por el alquiler de dos cocheras alquiler 31 de marzo de 2011 con garantía sabía que estaba por casar y el 31 de marzo fíjense que 15 días antes de casarse se compra dos cocheras esto se va a hacer un bien propio porque las alquiler el 31 de marzo de 2012 las cocheras no es un binancia es un bien propio entonces no queda duda de que lo tiene que declarar él en primera categoría aquí se ve entonces el 29B viene pronto claro el 29B la renta lo viene pronto el incendio de establecimiento ganadero heredado el 25 de agosto de 2012 tampoco queda duda no el 25 de agosto de 2012 es heredado pero como es heredado está adentro ya comenzó la sociedad consular acá pero esto fue dice entonces el 25 de agosto de 2012 el posterior es un bien como supinera heredado a pesar de ser posterior a que contrasieron matricornio es un bien propio con lo cual lo va a declarar a esta renta el señor Vitón o sea sea que lo viene de antes o después del matrimonio sigue siendo por su parte la señora Vitón no obtuvo durante el 2018 la siguiente renta por honorarios profesionales también es un bien propio como le decía el contador es un bien gananciario pero como tenemos la autonomía del derecho de la ley tenemos que declarar el impuesto a las ganancias como lo dice la ley la ley dice que lo generado por cada uno de los conceptos en el concepto de honorarios de privades profesionales lo declara cada uno entonces por eso lo tengo que declarar tengo que declarar la señora Vitón 190.000 por el resultado total de la explotación en un comercio de artículos 20 y su capital pertenece un 40% al señor Vitón y de la integración del mismo se efectuó de la siguiente manera el señor Vitón lo producía de su profesión y la señora Vitón con el aporte de una donación recibía de sus padres es decir que acá se puede establecer cuál es el porcentaje que tiene cada uno vamos a ir al 29% que dice que en el caso de que cada uno se pueda establecer cuál es el porcentaje que aporta cada uno y que va a ser la utilidad de ese declaro independientemente de si tengo régimen ¿cómo se llama? régimen comunitario de comunidad de bienes o régimen o que no sea de comunidad de bienes no importa por ahí que se van a confundir acá se olvidan del código civil y se adquieren por las normas del derecho tributario se olvidan se casan y se olvidan para declarar el impuesto a las ganancias se olvidan de se dice que este negocio lo conformaron durante el matrimonio como lo dice quiere decir que esto va a ser las rentas de este negocio van a ser gananciales 50 y 50 si se casaron bajo el sistema de comunidad de bienes pero las vamos a atribuir o separar en función de quién puso la plata y ahí está claro digamos que cuáles son los porcentajes como lo dice el iniciado podemos dar a ver una discusión si eso es demostrable o no ¿no es verdad que lo ganancial lo declaraba Marío hasta el 2017? no, no lo ganancial lo declaraba Marío hasta el 2017 en el 2018 puede seguir con ese criterio pero como esta es una actividad comercial digamos si yo puedo atribuir la renta a cada uno de sus interantes y cae el origen de los fondos también en la ley vieja lo separaba en función de este criterio porque yo ya podía demostrar el origen de los fondos esto sería digamos un viejo artículo que era el 32 que decía sociedad entre cónyuges se admitirá la sociedad entre cónyuges mientras pueda demostrarse el origen de los fondos ahora si yo hago una sociedad y digo 60 y 40 y la mujer le llama de casa antes de la ley anterior se declaraba todo el marido constituye una sociedad el señor Gómez pone el 40 la señora Gómez pone el 60 era así para la sociedad en el campo del derecho societario pero para la ley de ganancias si vos no podés demostrar el origen de los fondos no podías separar y se lo mandabas en la ley machista todo el marido ahora dice que hay que justificar el origen de los fondos y si no se puede demostrar sería el 50 y 50 pero acá está claro si en el ejemplo que yo te dije antes que la madre casa queda todo para el marido y hoy también va a ser todo para el marido si ocurre así porque la mujer no va a poder demostrar el origen de los fondos normaliza si se puede demostrar el origen se pare en función del origen si los dos tienen ingreso es la única manera de que no se puede demostrar el origen y ahí sigan a 55 y antes decía mándeselo todo al marido bueno entonces después dice entonces esto el resultado de la explotación lo va a declarar 40% del señor de tono es de 40.000 de ellos y de 30.000 de ellos bueno es una casa adquirida el 30 de mayo de 2016 es decir adquirieron después del mayo de 2013 es un bien ganancial pero con ganancias provenientes de su comercio adquirió ella la señora Betón con lo que ganaba de la explotación de la venta de artículos de esquí entonces acá como se puede demostrar el origen de los fondos va a declarar ella a los 80.000 pesos bueno el 10 de un adquirido adquirido el 15 de marzo del 2018 el mismo fue adquirido con la renta generada con el alquiler de la caja en el punto anterior y cuando el que obtiene el alquiler compra un verero esto también va a ser atribuido a ella porque puedo determinar el origen de los fondos dice claramente de donde provienen y en el punto que sigue dice por el alquiler de un auto como taxi el mismo fue adquirido por el matrimonio el año pasado acá dice es un bien ganancial después del matrimonio y dice como el origen de los fondos no se puede establecer no está acá establecido con lo cual vamos al recibo al que les quede el contador en el caso del 19T otros bienes en el caso de que no se pueda establecer el origen van a atribuirse 50% a cada uno de los fondos entonces acá de los 45.000 22.500 y 22.500 supongamos que hay un parcial de cual en este mismo ejercicio pero arriba dice mi grana de tal ama de casa pueden repartir si muere y si pueden y si pueden y si han adquirido por el matrimonio si es cierto porque no se mueve porque estaban casados pero la mujer ya demuestra que no tiene ningún bien ahí debería irse a buscar digamos al marido porque ya está demostrado el origen de los fondos en este caso no porque no se sabe pero los dos tienen ingresos aquí visto que tienen estos dos bueno ante la definición que es muy probable que pase eso en el mundo real como decíamos que todo va al mismo post y estamos todos tratando de llegar a 15.30 igual la boleta arriba de la luz que es más cara creo que como explicamos los dos detalleros los fondos ahí entonces se debe declarar ahora 50 y 50 siempre siempre Gracias. Si el marido gana 150.000 por medio y usted gana 20.000, ¿cómo me dice que va a jugar a 50.000? El hecho es que tendré que demostrar esto, diciendo, mire, con esos 150.000 el marido lo gasta en eso, en eso, en eso, y aquí el carácter, como no paga la comida, no paga el jale, no paga el uso, se preocupa al marido, por lo que fue docente, un pedacito lo pudo borrar para resolver este negocio. La carga de la prueba va a ser de contribuyente. La carga de la prueba va a ser de contribuyente. La carga de la prueba va a ser de contribuyente. La carga de la prueba va a ser de contribuyente. Antes no, solo en la primera cadena se atribuía a la persona y ya en la segunda, como era la gente de primera categoría, era la ley machista y lo mandaba al marido. Sí, podría seguir aplicando el criterio machista para las ventas que ya venían declarándose, siempre que la venta se haya venido declarando así por parte del marido con anterioridad. El criterio machista en general es un criterio desventajoso, porque le mandan toda la venta a muchos miembros de la sociedad cultural. Pero supongamos que yo quisiera hacerlo por una cuestión de simplicidad para que la mujer no saque cuide y no tenga problemas con la vida. Por una cuestión de simplicidad para que la mujer no tenga problemas con el primer marido porque venía así. Y es una relación cultural nueva de 2017, esto no se no pasó. Hay que separarlo. Bueno, entonces, el punto 3, en el primer año de 2018, la ganancia imputable de los procesos y la ganancia imputable de los procesos, en el primer año de 2018, no se había dictado la declaratoria bien el EO. Entonces, vamos a hacer otra vez lo mismo, la asociación de mi vida es creada con una figura de derechos tributarios, y empieza la asociación de mi vida cuando comienza con la muerte del contribuyente, y se extingue con la declaratoria del EO. Este es el tiempo que dura la asociación de mi vida. ¿Qué es la declaratoria del EO? Exactamente, digamos, dice la ley el día siguiente, el día que se murió, el día de la mañana, la renta de ese día sigue siendo descontante, la del otro día empieza la asociación de mi vida. Y termina con la declaratoria de herederos, que es cuando el juez dice quiénes son los herederos de este contribuyente que pasó. Mientras tanto, hasta que el juez diga quiénes son los herederos, las rentas que está obteniendo, cuando tiene un negocio, sigue siendo el negocio con el mismo Cuy, pero en vez de llamarte, no sé, José Domínguez, y el Cuy se llama José Domínguez, es su sucesión, indivisa. Indivisa, porque ahora ya no está dividido, aquí me corresponde. Con la declaratoria del EO, se establece cuál es el porcentaje que le va a corresponder a cada uno. Y con la cuenta particionaria que después, se van a atribuir los bienes que correspondan. Entonces, ¿qué pasa? Se murió la persona, esa persona tenía un patrimonio, y tenía unos herederos. No se sabe cuál es su patrimonio, y no se sabe cuáles son sus herederos, judicialmente. La declaratoria de herederos, lo primero que hace es identificar a los herederos. Y dice, los herederos son estos tres hijos, no hay ningún hijo más que se fue armado por el mundo, y es esta esposa que demuestra que estaba casado bajo un régimen de comunidad de bienes, separado por una convivía. Es decir, el juez dice todo eso, y en la sentencia de la declaratoria de herederos, dice quiénes son los herederos. Luego dice, bueno, ahora vamos a ver el patrimonio que tiene. Es decir, una casa, un auto, un plazo fijo, cuentas a cobrar del último horario que no le pagó el cliente, etc. Bueno, ese patrimonio se denuncia ante el juez, y la cuenta particionaria lo que hace es desparramar y dice, bueno, el plazo fijo se lo va a quedar este hijo, la casa se lo va a quedar a la mujer, porque tiene hijos menores y siguen viviendo, la empresa se lo va a quedar este hombre, o a medias entre dos. O sea, la cuenta particionaria desparrama las fuentes productoras de la renta, y se las asigna a cada uno. Entonces, mientras está la declaratoria de herederos, antes de la declaratoria de herederos, se crea este sujeto que la ficción del derecho tributario genera, que se llama sucesión indivisa del señor Domingo. Cuando se sabe la declaratoria, ya sabemos quiénes son, no tiene sentido que siga este sujeto que es inventado, digamos. Y entonces ahí va a seguir declarando la renta cada uno. ¿Y cómo la va a declarar? En función del porcentaje, porque todavía no hay un bien para cada uno. O sea, la casa que estaba enquilada se desparramará entre la esposa y los hijos. El plazo fijo y sus intereses se desparramarán entre la esposa y los hijos. Y así, exclusivamente, en todos los bienes. Luego sí, cuando se aprueba la cuenta particionaria, y uno se quedó con un bien, la esposa con otro bien, los hijos con otro bien, ahí sí, cada uno de ellos va a declarar la renta del bien que le tomó. Recién ahí se desparraman, digamos, las fuentes productoras del rédito, y se asignan las rentas de cada fuente a cada usted. Bueno, en este caso, dice que... Gracias. 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 El 15 de abril del 2018, ¿qué pasa? Se dictó la casucidad con Chubal. Entonces, ¿qué va a pasar? Con la señora Torres, ¿qué va a haber? Una sucesión indivisa de la señora Torres. Y a partir de acá, también va a seguir declarando el señor Cataluña. Porque él se murió. Y la señora Torres va a tener que presentar la declaración jurada por, hasta el 15 de abril, ¿no? Que son tres contribuyentes en el año 2018. La señora Torres, el señor Cataluña, que viene desde acá y sigue. Y acá se cree, a partir del 15 de abril del 2018, la sucesión indivisa de la señora Torres. Ya nos sigue ella, sino que es el indivisa del señor Cataluña. Aquí hemos cortado el año 2018, el 31 de diciembre, porque tenemos que separar las ventas por año. Y aquí no pasó más nada. Luego, va a venir la declaratoria de Heredero, y acá va a seguir la sucesión indivisa de la señora Torres, para el año siguiente. Hasta la declaratoria de Heredero, que no tenemos el dato. Aquí van a aparecer otros, y el señor Cataluña. Si Cataluña no se me casa, no me hace otra más gana, como la que ya había hecho, como la señora Torres. Vamos a tener a Cataluña, que sigue, soltero, digamos ahora. Y acá vamos a tener a los hijos. Y ya, en la declaratoria de Heredero, ya se sabe quiénes son los hijos de Heredero. Como sujeto, voy a tener a Cataluña y a los hijos. Estos Cataluña y los hijos van a tener fuentes productoras de rédito. Una casa, una sociedad, etcétera. Un plato fijo, lo que sea, lo que diría el denunciado. Y vamos a llegar acá a la cuenta particionaria, que puede ser en el 2019, en el 2020, o lo que sea. Donde ahí sí ya voy a tener la casa. Va a ir, por ejemplo, al hijo mayor. La sociedad. Al hijo segundo. Y el plato fijo, supongamos que se lo quede el marido del señor Cataluña. Entonces, las rentas de cada fuente productora se van a asignar a cada hijo. Aquí nacen los hijos de Heredero, pero más como si fueran en un condominio, todos juntos, en función del porcentaje que se dice. Y acá eran dos hijos, bueno, se sirve a cada hijo. ¿Cómo se recibe en el derecho sucesorio? Esto no es la ley de impuestos a las ganancias, es el derecho sucesorio. Sobre la renta de los bienes gananciales, el marido no le da nada, porque ya lo recibe por ser bien ganancial. Y el derecho sucesorio, digamos, decimos, el marido, o el conyuge, no le liga dos veces. Ya ligó por tener su 50% por la muerte, pero luego no es heredera de su esposa, por los bienes gananciales. En cambio, si tiene bienes propios la señora Torres, el marido hereda como un heredero más. O sea que aquí, si hay un bien propio que tenía ella de soltera, y está casado, va a heredar, Cataluña es un 33%, un hijo un 33% y otro hijo un 33%. Entonces, en el derecho sucesorio, digamos que sobre los bienes gananciales, el cónyuge, lo que se llama su fértice, es decir, que quedó con vida, recibe el 50%, siempre que estemos en comunidad de bienes, y no hereda nada del 50% restante. Entonces, digo, no liga dos veces, ya liga una vez. En cambio, sobre los bienes propios, es un heredero más. Entonces, va a recibir un porcentaje, el cónyuge, y el mismo porcentaje, cada hijo. Si fueran entonces, dos hijos en el ejemplo, sería un 33% para el cónyuge, sobre los bienes propios, y 33% fueron cinco hijos, bueno, un sexo, cinco hijos más un cónyuge. Así, digamos, funciona el derecho sucesorio, que tiene sus implicancias tributarias, porque así es como se van a declarar la renta. ¿Por qué es lo que siempre son partes iguales, o eso lo pueden declarar por ahí? ¿Puede ser? No, no, digamos, si no hay testamento, acá puede aparecer la mante, digamos que no hay testamento, cada heredero recibe en todas partes iguales, siete hijos, dividido ocho. Luego, en la cuenta particionaria, va a haber que repartirlo bien, entonces veremos lo que vale cada uno, y por ahí capaz que dice, bueno, esto lo va a recibir dos hijos, y el cónyuge. O puede decir también, dos hijos tienen el 40, y mi cónyuge el 20, porque se dio para otro pedacito. Ahí repartirá una división de ese condominio, asignando bien, para que cada uno siga con su cuenta separada. O podría ocurrir que no haya cuenta particionaria. Si no la hay, lo que va a pasar es que este condominio va a seguir por los ciclos de los ciclos de que vendan esos mientos. Muera, y siga otra vez, los modifican la manera de presentación a partir de la cuenta de los partidos. Sí, a partir de acá también, porque acá ya en la declaratoria nacen nuevos contribuyentes, los hijos tienen que recibir esas rentas y las van a declarar en el impuesto. Ya, nace el nuevo contribuyente. Lo que pasa en la cuenta particionaria es la separación de renta. Suponete que acá yo venía dejando el 33% de todos y acá voy a llegar el 100% de esta renta sola y de las otras ya dejo de declarar. Eso es lo que acabamos. Quería contar, está la prima, como el práctico junta, no nos tiene todas las situaciones en el mismo año, para que sepan hasta el fin. Bueno, entonces dice que la señora cuando se acercó el 15 de año del 2018, acá, había cobrado, había pagado a esa fecha por 600.000 de los cuales había cobrado 200.000 a la fecha de padecimiento. Entonces, la señora Torres va a declarar los horarios profesionales en cuarta categoría o los de 2.000 pesos, justo, esa nota había cobrado. El resto nos cobró 100.000 el 30 de octubre del 2018 y el 100.000 con fecha 15 de enero del 2019, es decir, los 100.000 entran en este año fiscal que va a estar el 21 de diciembre, el 2018 que estamos realizando y los otros ya entran para el año fiscal siguiente. Hay una opción que es para los sujetos que tienen rentas que deben de limitar por los perdidos, como en el caso de la señora Torres, que es el artículo 36, que da una opción más beneficiosa. Para no incluirlas todos, es a los de 100.000 pesos incluirlos acá, antes del establecimiento, porque están facturados y no están cobrados. Si te aportan, que ya está adelantando el otro día, les decía que primera y tercera categoría te ayuda un poco de vengado, segunda y cuarta categoría te ayuda un poco de asumirlo. Entonces, esa es la opción que da el artículo 36, dice que con un contribuyente que es el sistema percibido a los efectos de la liberación del impuesto, las ganancias producidas o de vengadas, pero no cobradas, en este caso tan facturadas, tan desgradas, pero no cobradas hasta la fecha del fallecimiento, serán consideradas a opción de los interesados. Es decir, una opción que le da el contribuyente, pueden elegir la demanda de contribuyente. En alguna de las siguientes formas, o incluyéndolas en la última declaración jurada del causante, incluyéndolas en la declaración jurada de la sucesión del consito de su parte de heredero y de la carne en el año en que las perciban. Es decir, si me da la opción de hacerlo como de vengado, incluyéndolas acá, hasta que la declaración jurada de la sucesión y la señora Torres, o utilizar el sistema percibido, es decir, que yo las voy declarando de acuerdo al momento en que se van percibiendo de acuerdo a los sujetos que existan en este momento y que corresponden. ¿Cuál les parece que será más ventajosa respecto de pagar el menor impuesto? ¿Quién le vengado o percibido? Percibido, porque ahí pasan dos cosas. Como aparecen nuevos contribuyentes, esa renta se va a desparramar entre varios. Sí, y con etc. Y encima, además, tenemos el efecto inflacionario. ¿Para qué lo voy a pagar ahora el impuesto si lo puedo pagar en el 2019? Lo pasa en el 2019 que cuando cobro los últimos 300 mil. Así que, el sistema más ventajoso es de seguir el criterio natural de los archivios que es el criterio de la cuarta categoría. ¿Y cuándo voy a defender lo de los? Y cuando, por ejemplo, sea por ahí un porte chiquito, supongamos que, me dice, en ejemplo, 600 mil, cobro 590 mil acá y 10 mil acá. Por 10 mil pesos no hay cierta declaración jurada, crear el D-Ware, pero declaro todas las funciones y terminó las funciones. No veo que haya una cosa tan significativa. razones administrativas de simplicidad me harían elegir el criterio de lo de venganza. Entonces, los 100 mil vamos a declarar en la declaración jurada de la señora Torre que va a ser el D-Ware. Los 400 mil y el resto de los 100 mil se cobran en el año 2018 que nos fijó 2018. Pero recuerden que como acaso tengo un hito que es la muerte de la señora, los honorarios son considerados bien gananciados. Entonces, a partir de este momento los tengo que decidir 50, cuando es bien gananciar es 50% para la sucesión y 50% para el contribuyente, para el conceso que su parte tiene. Su parte de que sigue con vida. Entonces, vamos a declarar 50 mil a la sucesión de la señora Torre y 50 mil al señor Cataluña porque corresponde por hecho. Ahí cuando ven en el libro de Rey él plantea que si se muere el marido que venía declarando con el sistema machista de la ley del marido que el 100% lo siga declarando la destrucción del marido. Pero en realidad ese criterio no existe en la ley también se dice el rey de cualquiera pero lo mejor es siempre hacer 50 y 50. Se muere la mujer o se muere el marido decir señor acá terminó la sociedad con el jugar así que yo me toca mi 50%. Cuando llego el certificado de defunción al juez ya los duele están casando la historia es una racha clara que se disolvió no se disuelve con la declaratoria se disuelve con la muerte por lo tanto ahí ya lo atribuyo y si hubiera muerto el marido también le pondrían 50% a la sucesión del marido 50% a la mujer que se llego Bueno entonces el matrimonio contaría dos informes un departamento ubicado en la casa de la ley 3412.5 piso B que se adquirió en el fondo del matrimonio por los honorarios del señor Guilio en Cataluña que se adquirió desde el 4 de octubre del 2017 a razón de 15.000 de esos formes que cobró puntualmente de 1 al 5 de cada mes por adelantado entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es que este bien se compró cuando ya se había formado la sociedad consulval es decir que es un bien ganancial acá no dice que tenía separación de patrimonio anteriormente es el que optado con lo cual se dice por la unión patrimonial con lo cual es un bien ganancial que se adquirió después del matrimonio y esto significa que cuando se disuelve el matrimonio por divorcio o destino por parte de uno de los consulces va 50% es una sociedad o un sócuro entonces 50% para uno y 50% para el otro la duda que vamos a tener siempre es que el 50% de la parte de que murió o de que se disiliza a quien le va a corresponder como heredero esa parte pero no hay duda que por la parte del 50% que es el consulso que su parte lo tiene que declarar él entonces hasta el 15 de abril del 2018 que rige acá en esta parte el derecho tributario entonces por la autonomía del derecho tributario vamos a declarar la renta según el artículo 29 que dice el artículo 29 tenemos que atribuir a cada uno de los consulces lo obtenido por bienes propios o adquirido con su profesión oficio de empleo con lo cual la primera parte hasta el 15 de abril del 2018 esta renta es una renta que la va a declarar él porque dice que la adquirió con sus bienes con sus fondos propios a pesar de que esté adentro del matrimonio entonces hasta el 15 de abril los alquileres los vamos a proporcionar por 3,5 y le dice va a declarar tres meses y medio el señor Sacanúñez completo ¿qué pasa? acá se disuelve la subida con su es un bien ganancial no dice que tiene dimisión de patrimonio dice que es unión patrimonial con lo cual va a ser 50% para la subversión indivisa de la señora Torres y 50% para él por el tiempo que reza hasta el 31 de diciembre del 2018 que son 7 meses 8 meses y medio 8 meses y medio fíjense que si la señora Torres fuera amada de casa nunca había sido contribuyente antes mientras hubo sociedad con su pero nace como contribuyente de su vida como muerta nace la subción indivisa para recibir ese 50% me inhibe me inhibe porque esas normas son aplicables mientras esté la sociedad cultural a la sociedad cultural que se produjo la muerte que lo disuelve el artículo 29 no es aplicable si es aplicable por el pedido en que había sociedad cultural si esos bienes se pudiera demostrar el origen de los fondos que fueron adquiridos durante el matrimonio seguiríamos ese criterio de origen y aplicación de fondos para declarar la renta a cada cónyuge por la teoría de la separación que el 29 tiene regulada mientras la sociedad cultural esté funcionando porque fue el 15 de no 4 meses y medio 15 de abril el 15 y medio para las o 3 meses y medio para el 3 meses y medio martes y mitad de abril ¿conocería el criterio de los delgados? si ¿conocería el 4 meses en todo caso? ¿por qué no? no porque el periodo de abril digamos el periodo de abril va del 1 de abril al 30 de abril del 1 al 15 estaba la sociedad conjugal del 16 al 30 ya aparece la función civil es de vengado pero es otro el sujeto que lo tiene a ver esto si vamos al caso práctico mientras vos declares toda la renta el inspector mucho no va a hacer el problema si le ponés 3 meses acá o 4 acá puede dejarle los 12 meses entonces como un criterio podríamos decir para el marcial si no tienen que hacer cualquier cuenta porque a este punto que es el 15 de abril está bien 3 meses y medio pero si se murió el 3 de abril y le ponen 3 meses acá y el 3 de abril ya lo consideran en la sucesión está bien y si hicieran la cuenta de los 3 días está perfecto la ley dice que hasta el día de la muerte es el causante sujeto pero digamos que accedemos esto porque al menos nos dejamos a pasar en la práctica la voz declara en los 12 meses o a uno o a otro no hay gran punto en el día 15 también por el 3 meses y medio porque está recuerdo exacto los alquileres y los intereses en el que la actitud de ese se deben en la instrucción del 7 no hay falta de que todos por ahí acá lo que se trata es que entiendan que le tienen que atribuir la renta a uno o a otro si viene vos decís el de vengado porque al final se cobra el primero del mes por eso se cobra adelantado pero eso sería percibido justamente el de vengado es si yo cobre el 5 y el día 6 vendí la casa le tengo que robar la plata del inquilino o dejarlo adentro con el nuevo vengado que le tengo que dar el servicio de vivienda los 6 a día del mes bueno entonces después dice que tiene otro departamento un local perdón otro inmueble ubicado en San Juan y Verano ha sido el 27 del 7 del 2006 también está dentro de la sociedad conchugada posterior con la señora Torres con sus honorarios profesionales entonces ella va a declarar ya saben que como lo adquirió con sus honorarios profesionales va a declarar en la parte hasta que se muere el 15 de abril tres meses y medio ella por lo que va a estar dentro de la sociedad conchugada y con un bien ganancial la ley de impuestos a la ganancia es un sitio que tenemos que declarar en cabeza del consulso que obtuvo la renta que en este caso es la señora cuando es un bien propio también lo que dice ella cuando es un bien propio que vamos a suponer que en vez de que ya viste acá que viene el 27 de julio del 2006 hubiera sido el 27 de julio del 2004 es un bien propio de la señora Torres entonces ¿qué pasa con los bienes propios? lo va a declarar ella hasta el fin de abril del 2018 y después su sucesión indivisa como no es socio acá como es anterior el marido va a ser un heredero pero no es socio entonces el juez tiene que decir el juez determina quiénes son los herederos solamente el juez entonces en este caso hay que esperar a que el juez termine la declaratoria del heredero quiénes quiénes son los herederos por lo tanto ese bien va a ser declarado si hubiera sido antes del matrimonio esa renta hubiera sido declarada el 15 de abril por la señora Torres y desde el 15 de abril del 2018 el 31 de diciembre el 100% de ese alquiler hubiera sido declarado por la asociación indivisa de ella hasta tanto el juez determina quiénes son los herederos lo va a ver seguramente si está encajado legalmente va a ser el con su superdito pero en realidad el pueblo tiene que determinar bien entonces pero es un mes y medio porque dice que lo alquila desde el 1 de febrero ¿cómo? perdón claro todo el mes de marzo y medio un mes y medio claro no lo alquila todo no lo alquila no estuvo produciendo renta entonces entonces el 1 de febrero el 1 de febrero el 1 de febrero el 1 de febrero entonces se va a declarar un mes y medio como declara la compañera un mes y medio la señora Torres y después como está adquirido este ejemplo el práctico está adquirido como prioridad de matrimonio los meses restantes es decir los 8 meses y medio van a ser mitad para la asociación indivisa de la señora Torres si no hubiera comunidad de bienes hubiera separación de bienes bueno sería la misma solución de ese soltero seguiría declarando el 100% había separación de bienes la sucesión de que se murió y el otro por eso que seguiría con su separación hasta que el pueblo de la quina y quienes conozcan de él después el señor vino a la calle que ha sido durante el año 180.000 en concepto de honorarios entonces bueno nada pero le voy a declarar el señor Cataluña y los honorarios tendrán la compulada del año no ya vuelve como yo pero no es nada ya fue no no y aparte no 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 ¿Qué va a hacer tú? Vamos a repartir el práctico que hicimos en la clase pasada para que ustedes implacablemente excluyan a sus compañeros